Siempre es un privilegio saludarlas y deseando en el Señor que haya paz y mucho amor en sus corazones. El devocional titula Mi deleite, escrito por Marley Richter. La cita bíblica la encontramos en Salmo 37.4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Me encanta la música desde que era pequeña, en especial el piano. En casa no teníamos piano, pero alguna de mis amigas sí tenían y cuando nos reuníamos a jugar me escapaba a sus pianos y tocaba. Mamá se dio cuenta de mi interés y contrató a una profesora particular de piano. No dejé de estudiar hasta que recibí mi diploma del conservatorio, el mismo mes que me gradué de la universidad. Todos esos años y las innumerables horas de práctica debían tener un propósito. Y el propósito de Dios para mi deleite en la música continúa cumpliéndose hasta hoy. A lo largo de los años en diferentes países y culturas y entre personas que hablan otro idioma que el mío, he tenido el hermoso privilegio de dirigir la música de la iglesia. Dios conocía su propósito para mí y me preparó para cumplir ese propósito. Hasta me dio un esposo músico. Más adelante, tuve el privilegio de aprender a tocar el órgano. Con la ayuda de mi profesora, aprendí varias obras famosas como La Tocata y Fugen Re menor de Beach y La Tocata de Widor. Incluso tuve la oportunidad de tocarlas en una catedral europea. Los enormes tubos del órgano resonaban con potencia a mis espaldas y los sonidos se elevaban en perfecta acústica hacia cada rincón de aquella catedral de altos techos abovedados. Esa experiencia fue un sueño para mí. Mi profesora estaba complacida y yo también. Pero más importante aún, mi Padre en el Cielo estaba complacido de que yo hubiera trabajado con Él en desarrollar el don musical que Él me había concedido. Después de todo, un deleite otorgado por Dios trae equilibrio y gozo a nuestras vidas, especialmente cuando lo usamos para alabar al Señor por su bondad y su gran amor por nosotros. Donde haya un amor constante por Él, siempre hay deleite y deseo, determinación, decisión, dependencia y desarrollo. Oramos, Padre nuestro, enséñanos a deleitarnos en tu presencia y que tus propósitos para mi vida, Señor, se cumplan. En Jesús. Amén.